Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más con Viajando con Fran. Bueno mis amigos, hoy les traigo un nuevo recorrido por lo que es esta ciudad de Chaluteca. Comenzando este recorrido en esta rotonda que divide los tres bulevares y tomando... ...tomando este bulevar para dar una pequeña vuelta por lo que es el centro comercial Unimol. Voy a entrar para dar una vuelta por lo que son los parqueos de este centro comercial. El centro comercial Unimol es el más grande de acá de esta ciudad de Chaluteca. Y vamos a estar haciendo esta pequeña vuelta para que conozcan cómo son los parqueos... ...y cómo es el exterior de este centro comercial de esta ciudad de Chaluteca. Esperando disfrutes de este recorrido y si este video es de tu agrado no olvides regalarme un me gusta. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, opción todas... ...para que YouTube te informe cada vez que suba un nuevo video, seas el primero en ver. Recuerda, es totalmente gratis. Y acá es una de las entradas para ingresar al centro comercial, pero yo voy a tomar en la otra rotonda para ingresar por el otro sector... ...para ir directamente a lo que son estos estacionamientos de este centro comercial. Mis amigos, acá me encuentro en lo que es este bulevar Oliva. Este bulevar Oliva me conduce hacia la rotonda este, salida al municipio de San Marcos de Colón... ...pero yo estaré haciendo un retorno en esta rotonda que se encuentra próximamente a unos escasos 50 metros. Al lado derecho de esta rotonda me conduce hacia lo que es Barrio Venecia, uno de los barrios de esta ciudad. Así que vemos el tráfico, mis amigos, a esta hora del día, se encuentra bastante movido. Así que al lado derecho me conduce hacia Barrio La Venecia, pero yo estaré dando la vuelta aquí en esta rotonda... ...para ingresar a los estacionamientos de este centro comercial y de otros negocios que se encuentran aquí también. Este es un supermercado al lado izquierdo, lo que es el centro comercial. Así que espero disfrutes de este recorrido, si este video es desplazado no olvides regalarme un me gusta. Así son los estacionamientos de este centro comercial. Así son losschoolos de este centro comercial comercial. porque este centro comercial tiene varias entradas esta es la entrada 6 al lado derecho voy a pasar por ahí por la entrada número 6 desde Choluteca a la Sultana del Sur te envío un caluroso abrazo hasta donde te encuentres y voy a cruzar por esta entrada de la Sultana del Sur te envío acá estoy cruzando por la entrada 5 vemos esta otra es la entrada 4 es un estacionamiento bastante grande como ustedes pueden observar bastante grande el centro comercial Unimall bueno mis amigos yo estoy llegando al final de este video recuerda regalarme un me gusta si este video fue de tu agrado desde el centro comercial Unimall me despido de la Sultana del Sur Choluteca Honduras Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video